En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En un curso de filosofía, nosotros empezamos haciendo una oración. Para muchos filósofos esto sería un escándalo. ¿Cómo puede integrarse una oración dentro de una reflexión racional? En parte esa es una pregunta a la que queremos responder el día de hoy. Porque tenemos que mirar un poco más de cerca, ¿qué es razonar? ¿qué es la razón? Y por eso vamos a empezar con esto, con este título, Excesos y Defectos al Razonar. Hemos visto que la razón es una capacidad humana. Humana significa en este caso, es algo que no se encuentra ni en los computadores, ni en los animales. ¿Qué hace un animal o qué hace un computador? Resuelve problemas. ¿Cuál es la diferencia, cuál es el salto entre la habilidad del animal o del computador y la inteligencia propiamente humana? Es la diferencia que hay entre resolver un problema y tener una pregunta. Esta parte, por favor, quiero que nos quede muy clara. Resolver problemas, eso hacen los computadores. Esa parte funciona y pueden resolver problemas mejor que nosotros. Lo que hace maravillosos a los computadores es la velocidad. La velocidad con que resuelve un problema hace que el computador nos impresione. Pero no es la primera vez que la velocidad de algo supera al ser humano. La resistencia y la velocidad de una locomotora de vapor están muy por encima de las capacidades humanas. Es decir, todo aquello que puede diseñarse de una manera programada, sea a través de un sistema mecánico o de un sistema electrónico, puede superar al ser humano, puede superar al ser humano. Del mismo modo que el ojo de un águila supera al ojo de un humano, la agilidad de un gato supera a la agilidad del ser humano. He visto un par de videos de gatos a los que se les pone delante este jueguito de tres tapitas y un objeto que se oculta. Por ejemplo, un anillo, una pequeña pelotita. Y en general los seres humanos no tenemos la capacidad de distinguir en dónde queda la pelotita. Son tres, todos hemos visto ese juego. Tres tapitas o tres copas o lo que sea. Y si una persona es suficientemente ágil, el ojo humano no logra saber dónde está la pelota. Yo he visto videos de esos con gatos y el gato no pierde en dónde está la pelota. Es decir, el gato parece que percibe un número de frames per second, de cuadros por segundo, mucho más rápido que nosotros. El gato nos gana a nosotros. No es raro que un elefante nos gane en fuerza o que un gato nos gane en agilidad o que un águila nos gane en visión o que un perro nos gane en olfato. El olfato de un perro se calcula que es unas cinco mil veces más fino que el olfato del mejor ser humano. Entonces nos ganan. Y un computador nos gana. Pero nos ganan en qué? Nos ganan en resolver problemas. Lo propio del ser humano es hacer preguntas. Y es ahí, en el hacer preguntas, en donde aparece propiamente la inteligencia humana, la razón humana. ¿Y por qué hacer preguntas es algo tan grande? Porque hacer preguntas es interesarse por lo que las cosas son en sí mismas. Esta es la novedad. Las cosas en sí mismas. Y es un don muy grande, es un don inmenso. El don de la razón, el poder razonar, que significa el poder hacer preguntas sobre cómo son las cosas en sí mismas, esto es realmente grande. Pero ayer hacíamos una comparación sobre otro tipo de capacidades que tenemos los humanos. Por ejemplo, una persona puede perder habilidades. Puede perderlas porque puede atrofiarse. Si una persona, por ejemplo, tiene inmovilizado un brazo porque está enyesado, después de muchas semanas de tener ese brazo enyesado, cuando le quitan ese limitante, los músculos están muy débiles y casi tiene que volver a aprender a usar sus músculos. Entonces quiere decir que la razón, que es algo así como un músculo que nos lleva hacia la realidad y hacia el ser y hacia la verdad, pues puede usarse mal. El hecho de que sea, esta es una información importante, el hecho de que sea un gran don, una gran cosa, no significa que todo lo que haga la razón o todo lo que hace la razón es bueno. La razón se puede utilizar mal, se puede utilizar poco, o se puede uno exceder en la confianza que pone la razón. Ayer cuando hablábamos de los tipos de inteligencia, cuando hablábamos de cómo no se puede reducir lo que llamamos inteligencia a una sola forma, pues también comentábamos cómo la razón humana no lo resuelve todo. La razón no hace todo. Porque la razón, según lo que ya se ha explicado, tiene que ver con lo que las cosas son en sí mismas. Y por consiguiente, el interés de la razón va más hacia lo que se llaman las esencias. La esencia, esto lo veremos un poco después, espero, la esencia es la respuesta a qué es lo propio de algo. qué es aquello que realmente caracteriza a algo de modo tal que si yo quito alguna de esas características de la esencia, ya la cosa deja de ser. Entonces la razón, si la razón se ocupa fundamentalmente de las esencias, pues tenemos una dificultad porque resulta que yo no me enfrento en el día a día, yo no me enfrento con esencias. Una persona casada, por ejemplo, no está casada con la esencia de la humanidad, no, está casada con Lucía Pérez. Y Lucía Pérez no es la esencia de la humanidad, Lucía Pérez es una mujer que tiene una historia, que tiene unos gustos, que tiene unas preferencias, que tiene unos limitantes, que tiene unas heridas emocionales, que tiene unos talentos extraordinarios. Entonces por eso, la razón no lo resuelve todo. Y por eso se puede caer también en un exceso de confianza en la razón. Se puede caer en un defecto o en un exceso. Y eso es lo que vamos a comentar en la primera parte de esta sesión. Entonces, hablemos en primer lugar, hablemos en primer lugar de los defectos. ¿Cuáles son los defectos típicos en cuanto al uso de la razón? Pues los defectos son dos. Uno es el renunciar a la capacidad racional. Claro, la renuncia extrema es la persona que huye de la realidad. Esa es la renuncia extrema. Entonces, una persona al drogarse, una persona que toma porque quiere emborracharse. Esa persona está huyendo de la realidad. Esa es la renuncia extrema a la razón. Creo que no es el caso más frecuente. Más bien, lo que suele suceder es el subjetivismo. ¿Qué es el subjetivismo? Es una forma de renuncia a la razón. No me interesa lo que las cosas sean en sí mismas. Simplemente es lo que a mí me parezca, lo que a ti te parezca. Es una renuncia a la razón. Típicamente, el subjetivismo tiene que ver con la vida moral, tiene que ver con el comportamiento. usualmente el subjetivismo no lo aplicamos en cosas que tienen que ver con el mundo natural ni con la tecnología. O sea, un subjetivista no va a decir pues para mí es de noche y qué, cuál es el problema. No. Normalmente el subjetivismo es una tendencia que toma fuerza cuando hablamos del comportamiento humano. Pues para ti eso es malo, para mí es bueno. Respeto lo tuyo, respeta tú lo mío. Esa es una actitud subjetivista. Es una renuncia a la razón. Es una renuncia a buscar lo que las cosas son en sí mismas. Bueno, pero eso es bueno o es malo. Es conveniente o es dañino. No me interesa. Simplemente para mí está bien. Para mí está bien. Yo no tengo problema con eso. Es un problema o es una situación que es bastante generalizada. Parecido a esto o es el nombre clásico está el imperio de las opiniones lo que podríamos llamar el opinionismo. La palabra doxa en griego quiere decir la opinión lo que se dice. Entonces quedarse con la opinión con la opinión propia o con la opinión prevalente o con la opinión de la mayoría es una renuncia a la razón. Es dejar de preguntarse qué son las cosas qué es lo correcto qué es lo lícito qué es lo válido. Entonces quedarse con una opinión repito la opinión propia o la opinión de la mayoría o la opinión de mi grupo de presión. Resulta que yo pertenezco a un colectivo colectivo es una palabra que utilizan mucho en España un colectivo es un grupo de presión por ejemplo típicamente los que tienen una cierta tendencia o gusto o estilo de vida forman un colectivo para defender sus intereses. Un ejemplo muy muy común es el de la gente homosexual el colectivo gay es decir no queremos ser personas de tendencia homosexual aislados sino que nos asociamos ¿por qué? porque asociados cuando ya hacemos presión podemos conseguir nuestras metas pero fíjate que la mentalidad del lobby la mentalidad de colectivo es una mentalidad en contra de la razón porque cuando una persona defiende un determinado interés simplemente porque eso es lo de mi tribu eso es lo de mi colectivo eso es lo de mi raza eso es lo de mi clase social está defendiendo simplemente un interés o está defendiendo simplemente una opinión esto es lo que podríamos llamar un pecado contra la razón entonces se parecen mucho los dos defectos en el uso racional que hemos mencionado por una parte está el subjetivismo para ti eso es malo eso es para ti respétame lo mismo esa es un uso defectuoso de la razón por supuesto al mercado es decir al Dios mercado Dios entre comillas por supuesto al Dios mercado le conviene muchísimo que nosotros seamos subjetivistas porque cuando la persona está encerrada en su subjetivismo entonces es manipulable la persona en su subjetivismo queda en poder de aquel que le maneje sus ganas como comentaba en alguna otra predicación la gente interpreta libertad como hacer lo que le dé la gana pero no se da cuenta de que hay otro que le produce las ganas si yo digo que mi libertad es hacer lo que me dé la gana entonces me declaré esclavo del que me maneje las ganas y quien me maneja las ganas la publicidad entonces yo digo yo voy a hacer lo que se me dé la gana debería decir yo voy a hacer lo que me diga la publicidad eso si sería honesto bueno hablemos de los excesos cuando hablamos de excesos atención a esto los excesos al razonar en realidad no significan que haya mucha razón no es un exceso en el uso de la razón para que nos entendamos aquí no estamos criticando el exceso en el uso de la razón como algunas tendencias espirituales tienen incluso dentro de la iglesia católica no lo razone tanto no lo piense tanto eso no es lo que queremos decir aquí no es la razón la que nos daña la devoción no es la razón la que nos daña la espiritualidad no es la razón la que nos daña la ternura no es la razón la que nos hace menos humanos y por consiguiente cuando aquí hablamos de excesos de razón no estamos hablando de que haya que razonar menos no lo que estamos hablando es del exceso en la confianza o en el uso de la razón por volver al caso de aquel personaje al que podemos llamar por ejemplo Cleofanto Cleofanto está casado con Lucía Cleofanto es filósofo entonces quiere resolver todos los problemas y las preguntas y las inquietudes y los gustos de Lucía desde la filosofía entonces salen de compras y Lucía quiere unos aretes que tienen unos pequeños pajaritos siempre me han parecido ridículos en general los aretes entonces tiene aquí un par de pajaritos y Lucía quiere sus aretes de pajaritos entonces Cleofanto quiere resolver por qué pajaritos al lado de los oídos qué tiene que ver eso con la capacidad auditiva del ser humano es muy posible que eso solo termine en una severa pelea matrimonial él le está dando demasiada confianza o está usando de manera inapropiada la razón no es que la razón esté mal es que se puede usar mal lo repito una vez más entonces cuando aquí hablamos de excesos esos excesos de los que queremos hablar son los excesos en la confianza o excesos en el uso un caso típico el primer exceso al que hay que mencionar aquí es lo que se llama el racionalismo observemos que en general la terminación ismo está denotando algo que se usa mal o que se usa de un modo exagerado o que se usa de un modo unilateral el racionalismo que es el racionalismo es el pretender que lo que mi razón conoce es todo lo que se puede conocer lo que mi razón entiende es lo único que yo tengo que aceptar y eso no funciona eso no funciona entre otras cosas porque si yo quisiera poner como única puerta de entrada si yo quisiera poner como única aduana mía como única aduana lo que yo puedo entender entonces hay muchísimas cosas que yo no debería usar por ejemplo me voy a subir a un taxi disculpe señor taxista ¿cómo funciona este carro? ¿qué es esa pregunta señor? pues tiene un motor ¿qué motor tiene? ¿está bien ese motor? ¿cómo funciona el motor? responde a las leyes de la física un racionalista tendría que obrar así pero uno no obra así uno confía en que ese vehículo de color amarillo en Colombia como en muchas otras partes en que ese vehículo pues tiene un motor y ese motor funciona y ese motor pues no va a explotar uno vive así entonces el racionalismo es absurdo porque el racionalismo es pretender que únicamente lo que yo pueda verificar y lo que yo pueda entender eso es pero hay muchas cosas que yo no puedo entender muchísimas también en la medicina uno va donde el médico y le receta algo ¿cuál es el ingrediente activo de esto? es tal ingrediente ¿puedo ver los cuadros estadísticos las pruebas que se hicieron sobre ese ingrediente activo en qué personas se aplicaron? el médico no tiene esa información el médico confía en una publicación científica y la publicación científica confía en los resultados de un equipo de investigadores y los equipos de investigadores confían en unos estudiantes de doctorado y los estudiantes de doctorado confían en que sus ojos no les engañan el mundo está hecho está montado sobre la confianza por eso es absurda la posición racionalista eso de que no yo lo que sea lo que yo pueda ver lo que yo pueda tocar lo que yo pueda palpar eso es mentira uno no vive así por eso vamos a ir viendo especialmente a lo largo de esta sesión que eso de pretender que yo no creo porque yo no he verificado es una cosa absurda uno no puede verificar la mayor parte de las cosas y uno tiene que confiar en muchísimas cosas pensemos en el caso pensemos en el caso de nuestro pasado yo tengo todavía mi papá vivo con algo más de 80 años y mi papá es feliz echando historias sobre cuando nosotros éramos niños uno no tiene manera de contradecirlo que cuando tú eras niño eras parte del trasteo eso es de las cosas que mi papá le encanta contar cuando llegamos a la casa donde yo crecí se supone se supone porque yo que voy a saber eso que yo tenía seis meses de edad y entonces el chiste que mi papá repite es que yo no ayudé en el trasteo porque yo era parte del trasteo la mudanza entonces llevaron ahí un poco de muebles un poco de cajas un bebé y dentro de ese trasteo estaba yo ¿eso me consta a mí? no pero yo le creo a ese señor que ha sido tan bueno conmigo que además dicen que es mi papá yo no me he hecho un examen de ADN a ver papá aclaremos hay un par de cosas que tenemos que aclarar tú y yo yo no hago eso con mi papá entonces el racionalismo es absurdo el racionalismo es impracticable y lo que es más absurdo del racionalismo es que es selectivo porque el mismo racionalista que le crea al médico que le crea al mecánico que le crea al científico que le crea al abogado que le crea a la revista que publica no le cree a la iglesia no le cree entonces tú seleccionas a quien le crees y a quien no le crees y tú seleccionas tu información este es un exceso en la razón pero observemos que es un exceso no en el razonar es un exceso en el uso en la selección que tú haces una característica típica de la razón del racionalismo es que el racionalista confunde y esto es muy importante desde el punto de vista de la iglesia católica el racionalista confunde lo irracional con lo supraracional lo irracional es lo que va en contra de la razón lo supraracional es lo que supera la razón lo que supera mi razón y probablemente lo que supera toda razón creada a toda inteligencia creada entonces el racionalista considera que lo que no puede razonar es necesariamente irracional como yo no puedo razonar la presencia de Cristo en la Eucaristía es irracional no probablemente es supraracional no es que sea contrario sino que está por encima esta distinción no la hacen los filósofos en su gran mayoría y es una irresponsabilidad intelectual de ellos los filósofos que no hacen esta distinción entre irracional y supraracional están siendo deshonestos porque están diciendo tácitamente que la razón humana y en términos eso significa la razón del mismo filósofo es el juez último sobre lo verdadero eso no es cierto eso no es cierto hay muchas cosas que parecieron irracionales en su momento en internet hay muchas colecciones de frases de gente que habló de cosas imposibles y de cosas que nunca iban a funcionar en estos días estaba leyendo por ejemplo un cierto autor que decía mire la televisión nunca llegará a la sociedad nunca por supuesto cuando uno ve que hasta en los barrios más necesitados de lo primero que la gente consigue su televisor pues eso parece absurdo cuando empezaron los teléfonos celulares alguien dijo mire no hay manera de bajar los costos hoy cualquiera tiene un teléfono entonces hay muchas cosas que superan mi capacidad racional ojo con esa distinción entre lo irracional y lo supraracional en general los misterios de la fe son superiores a la razón pero ahí viene una pregunta ¿y cómo sé yo distinguir lo supraracional de lo irracional? pues la respuesta en corto es la siguiente cuando una cosa es irracional al analizarla al estudiarla se muestra contradictoria cuando una cosa es supraracional cuanto más la estudio cuanto más la analizo más encuentro su coherencia su belleza su hermosura entonces cuando nosotros hablamos por ejemplo desde el punto de vista católico hablamos de los misterios de la fe no estamos diciendo que un misterio es deje de pensar así como los otros dicen pare de sufrir no no es deje de pensar es más bien es más bien piense analice examine y usted se dará cuenta que este es un pozo sin fondo esto es infinito entonces no es que no se pueda pensar la eucaristía no es que no se pueda pensar la trinidad es que cuanto más se piensa en esos misterios más descubre uno su armonía sin nunca sin embargo poder alcanzar su fondo otro exceso es lo que llamamos la razón autónoma muy parecido muy parecido a lo anterior la autonomía de la razón es algo así como que yo puedo definir completamente mi vida a partir de la razón autónomos autos en griego quiere decir a sí mismo o de sí mismo y nomos pues quiere decir ley entonces la autonomía quiere decir que la razón es la única ley de la humanidad esto está profundamente metido en nuestra sociedad de hecho todo argumento religioso es descartado sumariamente en las cámaras legislativas actuales eso no fue siempre así si una persona en el congreso de la república de colombia se levanta y dice miren yo creo que estamos dándole la espalda a dios cállese cállese aquí no entra argumento religioso es decir aquí funciona la autonomía de la razón pero es un gran error porque hay muchas cosas hay muchas preguntas para las cuales la sola razón no puede dar suficiente respuesta entonces la autonomía es un exceso pero un exceso de qué un exceso de confianza es pensar que la vida entera se puede manejar así y hay muchas cosas que no se pueden manejar únicamente a partir de la razón otro exceso en la razón es lo que Habermas llama la razón instrumental llámase razón instrumental a la pretensión de mejorar el mundo únicamente con la razón es una de las fantasías es uno de los mitos podríamos decir uno de los mitos de ese fenómeno cultural de proporciones gigantescas llamado la modernidad la modernidad que hunde sus raíces en la revolución industrial y en la ilustración francesa y en la ilustración alemana y en el desarrollo de la ciencia moderna la modernidad tiene la idea de que podemos avanzar en un progreso sin límites es decir que con el solo uso de nuestra razón podemos llegar a todo lo que queramos podemos mejorar indefinidamente nuestra raza podemos mejorar nuestra forma de vida podemos llegar a una comprensión tan perfecta como sea posible de las cosas y en esta misma línea hay una serie de ismos el cientificismo el positivismo el neopositivismo todos esos son excesos racionales y en todos ellos todos estos ismos cientificismo positivismo neopositivismo lo característico es que se presenta el conocimiento construido a base de razones usualmente razón científica y razón instrumental se considera ese tipo de conocimiento como el único o por lo menos como el árbitro de todo otro conocimiento por consiguiente si la ciencia dice que hay milagros entonces si hay milagros si la ciencia dice que es bueno para el ser humano nacer en una familia con un hombre y una mujer un papá y una mamá eso es bueno si no no es bueno observemos que esta manera de obrar cientificista neopositivista esta manera de obrar no solamente es ilógica y contradictoria de cara a la religión o a la fe es contraria a la experiencia a la experiencia humana porque mucho de la experiencia humana no está codificado en resultados científicos a ver si una persona ha estado sobre este planeta 50 60 70 años esa persona seguramente ha aprendido cosas importantes pero lo que esa persona diga no tiene ningún valor desde el punto de vista cientificista positivista neopositivista entonces por ejemplo si yo acudo a mi abuelito que tiene 65 años suponiendo ese caso si yo hablo con mi abuelito o con mi abuelita y mi abuelita me dice dos o tres cosas yo debería decirle bueno pero hay un estudio comparativo revisado publicado en alguna revista como Nature o Physics Review o alguna cosa de esas que avale lo que tú me estás diciendo y la abuelita no tiene eso entonces quiere decir que para la persona cientificista para la persona positivista la experiencia no cuenta pero resulta que muchos de los mejores consejos que nosotros recibimos en la vida los recibimos no de teorías científicas sino de gente que sabemos que nos ama y de gente que ha acumulado experiencia entonces esta ha sido por ejemplo una de las estrategias de los que quieren imponer matrimonio gay en todas partes ellos dicen no los estudios científicos demuestran y resulta que los estudios científicos son supremamente parciales y a menudo parcializados y se nota eso en que después aparecen otros estudios que contradicen a los primeros y supuestamente son también resultados científicos y que digo yo no solamente en estas cosas de familia y de comportamiento humano hace poco hablábamos con una señora amiga de como uno se queda tan desorientado con los resultados científicos por ejemplo esto el café la cafeína es buena es mala no malísima malísima eso es terrible luego viene otro estudio no la cafeína en ciertas dosis es buena para el corazón es buena para la respuesta cerebral no 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 es pésima como eso miren eso es veneno puro no señor ese es el mejor remedio y son estudios científicos y que hace uno entonces con eso yo me acuerdo que durante años y años yo estuve escuchando que uno que uno tenía que vivir empuchado palabra técnica colombiana que significa repleto de líquido el que no se tome nueve vasos de agua al día está mal está poniendo en peligro su salud conclusión a vivir embuchado uno conocía a las personas que practicaban esa teoría porque al caminar se oía ploch ploch y eso se presentaba como un dato científico entonces era la época en que todo el mundo todavía hay mucha gente que anda con eso su botellita de agua botellita para arriba botellita para abajo la botellita la botellita se les puede olvidar la biblia se les puede olvidar el rosario pero la botellita la botellita de agua para arriba la botellita para abajo yo y mi botellita de agua contra el mundo tome y tome agua luego entonces viene otro estudio no, no, no ustedes entendieron todo mal you've got everything wrong así no es así no es lo que queríamos decir es que el total de agua total de agua pero tenga en cuenta que las frutas ya tienen agua que la sopa ya tiene agua tenga en cuenta que muchos alimentos ya tiene agua pero durante años eso fue dogma y yo hubo muchas noches en que tuve pesadillas no me alcancé a tomar los nueve vasos y eso se presentaba como dato científico la verdad es que la ciencia ignora muchísimas cosas entonces el cientificismo es un error muy grave y el cientificismo es uno de los uno de las exageraciones en el uso de la razón miren por ejemplo en esto con el calentamiento global yo no dudo de la seriedad de los estudios que se hacen sobre calentamiento global el problema es que la tierra pasa por muchos ciclos la tierra pasa por ciclos y muchos de esos ciclos no tienen nada que ver con el ser humano porque esto que se llaman eras de hielo eras de hielo ha habido muchísimas probablemente decenas eras de hielo que quiere decir eso que hubo un tiempo en el que avanzaron los polos casi hasta llegar más allá de los trópicos el trópico es la línea el paralelo que se encuentra como a 23 grados por encima del ecuador eso quiere decir que los polos alcanzaron a llegar casi hasta México para que te hagas una idea y lo mismo también desde el sur o sea que prácticamente toda Argentina era parte Argentina y Chile eran parte del polo sur en la era de hielo y otra vez retrocedieron los hielos y otra vez avanzaron y otra vez retrocedieron no existe en este planeta un científico que tenga una explicación clara y definitiva sobre por qué se producen las eras de hielo entonces muchos de los resultados que se les piden a los científicos son demandas imposibles de cumplir sencillamente porque necesitamos que la tierra todavía viva otros 60 u 80 mil años para que empecemos a entender cómo es que suceden las eras de hielo entonces sí es posible que los científicos lleguen a comprender muy bien las eras de hielo lo comprenderán dentro de 300 mil años o dentro de 500 mil años bueno es muy posible que ya para esa época muchos de nosotros no estemos por aquí bueno estos son excesos entonces nos damos cuenta que con la razón se pueden cometer defectos y se pueden cometer excesos pasemos a la segunda parte de nuestra sesión de hoy vamos a hablar de entonces de la grandeza pero también de los límites de la razón para que veamos en donde nos estamos moviendo y para que entendamos al mismo tiempo que se puede esperar de la filosofía y que sería inútil esperar de ella grandeza y límites del razonar la parte de la grandeza gusta mucho ¿no? porque como uno tiene capacidad racional entonces uno considera que con esa capacidad racional puede resolverlo todo la parte de la grandeza gusta mucho pero es importante también tener en cuenta los límites son unos puntos muy concretos los que vamos a ver sobre este tema lo primero es la relación que hay entre inteligencia y razón hasta ahora las hemos utilizado casi como sinónimas pero es importante diferenciar por una parte diferenciar es que si voy a ser preciso hay que diferenciar tres cosas una cosa es habilidad skill que llaman en inglés una cosa es habilidad o destreza otra cosa es inteligencia y otra cosa es razón vamos a entender muy bien estos tres elementos entonces una habilidad habilidades habilidades tienen los computadores habilidades tienen los animales habilidades tienen muchas máquinas una habilidad resuelve un problema nosotros los seres humanos también tenemos habilidades claro que sí y muchas de esas habilidades son notables muchas de esas habilidades por supuesto mejoran con un entrenamiento es maravilloso lo que uno puede ver en deportistas en artistas en cantantes en atletas es fantástico y no solo eso también otras habilidades que parecen que parecen más sencillas si uno mira por ejemplo como era la locomotora de una máquina de vapor se necesitaban bastantes habilidades eso era como manejar un piano tridimensional en el que había que tener en cuenta muchas cosas y todas a tiempo porque por supuesto una máquina de esas puede producir una tragedia si se maneja mal entonces hay habilidades en los animales hay habilidades en los computadores hay habilidades en nosotros bueno esa es una parte pero resulta que además de las habilidades existe otra cosa que se llama inteligencia lo propio de la inteligencia me parece que está bien descrito con la etimología que propone Javier Subiri Intus Leyere la inteligencia Intus es una partícula latina que alude a adentro y Leyere es leer Intus Leyere es la etimología que propone Javier Subiri para referirse a la inteligencia Intus Leyere quiere decir leer adentro es decir buscar o encontrar lo que las cosas son en sí mismas la famosa distinción que estamos haciendo entonces nosotros no nos alimentamos simplemente de la zanahoria como los conejos sino que descubrimos que la zanahoria tiene caroteno descubrimos que tiene vitamina A y descubrimos que la vitamina A es importante para una cantidad de cosas a partir de pensar a partir de investigar a partir de buscar que son las cosas en sí mismas llegamos a adueñarnos de las cosas para usarlas bien o para usarlas mal y si ya es otro problema entonces la inteligencia es el Intus Leyere pero resulta que la inteligencia tiene dos grandes formas y aquí es donde viene lo que puede ser nuevo la inteligencia tiene dos formas que le vamos a plantear aquí la inteligencia en el caso nuestro funciona por vía de deducción paso a paso nosotros avanzamos por vía de razonamiento o por vía de inducción o por vía de hipótesis o por vía de conclusiones toda esta toda esa manera de obrar que tiene su caso más típico tal vez en lo que se llama en lógica un silogismo toda esa manera de obrar es esencialmente paso a paso supone una deducción lo importante lo que hay que destacar en ese paso a paso es que es un modo de inteligencia en donde entra el tiempo es decir uno comprende una cosa de ahí comprende otra y de ahí comprende otra el tener que dar esos pasos implica que nuestra manera de inteligencia requiere de tiempo es decir esta es inteligencia en el tiempo es inteligencia imbricada entorchada entorchada con el tiempo cuando la inteligencia está entorchada con el tiempo que tal esa expresión tan demasiado gráfica cuando la inteligencia está así imbricada tejida en el tiempo entonces se llama razón o sea que la razón es una forma de inteligencia la razón es el modo que adquiere la inteligencia cuando tiene que proceder paso a paso por eso el verbo razonar el verbo razonar está indicando el proceder proceder viene de procedere en latín que significa avanzar hacia adelante entonces la razón procede la razón da pasos la razón es inteligencia en el tiempo pero uno se da cuenta que la inteligencia no necesariamente tiene que estar ligada al tiempo puede haber una inteligencia que lea adentro pero no a través del tiempo ni en dependencia del tiempo cuando esa inteligencia capta el ser o la verdad o la realidad sin referencia al tiempo entonces hablamos en filosofía clásica hablamos de intuición ojo con este dato hay tres usos diferentes de la palabra intuición por lo menos tres usos diferentes de la palabra intuición y hay que tener claro de que intuición hablamos aquí intuere en latín quiere decir contemplar o ver así como de un golpe hay tres usos de la palabra intuición hay un uso informal de intuición que significa un presentimiento es una intuición que tengo cuando uno dice que uno tiene una intuición esa intuición es un presentimiento y ese presentimiento lo que está indicando es aunque no tengo información suficiente la información que tengo parece apuntar hacia tal cosa ese es un uso de la palabra intuición ese no es el que estamos usando aquí hay tres usos de la palabra intuición hay uno que es el uso informal y que significa presentimiento es decir una especie de extrapolación a partir de información insuficiente ese es un uso de intuición no es el de aquí hay otro uso de intuición que es algo así como recibir información como la recepción de la información la acogida de la información ese es el uso que Kant le da a intuición no es el que estamos utilizando aquí ojo con eso uso informal uso kantiano y este es el uso clásico aquí estamos hablando de intuición en el uso clásico de esa palabra el uso informal intuición es presentimiento en el uso kantiano intuición es acogida de información en el uso clásico la intuición es el acceso a la verdad el acceso inmediato a la verdad o al ser esta intuición quien la tiene Dios quien más tiene esta intuición los ángeles los seres no temporales los seres seres que no dependen de la condición temporal pero que por supuesto tienen inteligencia como Dios o como los ángeles tienen este tipo de intuición eso explica muchas cosas eso explica por ejemplo por qué en nosotros es posible la conversión y en los ángeles no porque resulta que que es convertirse la conversión supone tiempo la conversión supone la llegada de nueva información yo era un borracho perdido pero de repente alguien me habló de Jesús eso que quiere decir que hay un tiempo en el que era un borracho luego llegó alguien que me habló de Jesús luego la acción del amor de Dios cambió mi vida tiempo 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 la conversión es posible donde hay tiempo donde no hay tiempo no es posible la conversión entonces el sí o el no que los ángeles dan a Dios es definitivo porque no es posible la llegada de nueva información ni es posible el paso del tiempo para ellos por eso no existe conversión para los ángeles entonces nosotros tenemos habilidades pero los animales y los computadores también nosotros tenemos inteligencia pero ojo con la palabra inteligencia nosotros propiamente tenemos una forma de inteligencia que se llama razón bueno y uno no puede tener intuiciones en el sentido clásico no intuiciones de presentimiento sino intuiciones como accesos directos a la verdad o al ser si eso como se llama eso se llama dones del Espíritu Santo en particular los dones de entendimiento los dones de ciencia y de sabiduría en los dones en la acción en la acción de los dones del Espíritu Santo es decir cuando se dan realmente porque es que esto requiere obviamente discernimiento cuando hay verdaderamente acción del Espíritu Santo el don de ciencia el don de entendimiento o el don de sabiduría en realidad también el don de consejo pueden producir este tipo de intuiciones por eso se habla referido al don de entendimiento sobre todo se habla de algo que se llama ciencia infusa un santo como Martín de Porres o una santa como Catalina de Siena gozaron de ciencia infusa entonces había cosas que Catalina conocía por ciencia infusa ese era un modo de intuición es como un regalo del Espíritu a esa persona o sea que nuestro ser puede tener momentos de intuición en el sentido clásico del término no es intuición como presentimiento no es intuición como recepción de información que es el significado kantiano sino es intuición en el sentido de acceso a una verdad bueno entonces lo primero es clarificar este mapa de ahí tenemos que dar un segundo paso si la razón es un modo de inteligencia y si la inteligencia es apertura fundamental al ser y a la verdad quiere decir que en términos de nuestra naturaleza no tenemos nada más grande que la razón yo sé que alguna persona podría decir bueno y el amor el amor no es más importante no es más grande que la razón entonces la respuesta que nos da santo Tomás es que el amor recorre toda la escala del ser entonces por ejemplo un pollito puede sentir amor si siente amor pasa a ser un pollito tierno un un animal puede tener distintas expresiones de amor y también en nosotros el amor tiene muchas expresiones porque el amor en cuanto fuerza en cuanto motor que nos empuja que nos mueve y esa es una de las características más importantes del amor puede llevarnos a muchas cosas por ejemplo uno puede sentir un amor físico amor físico por la comida amor físico por un cuerpo hermoso entonces la sola palabra amor no es suficiente para hablar de la grandeza humana porque hay muchísimas formas de amor más bien cuando el amor está iluminado por el verdadero bien ahí sí llega a ser grande y ese verdadero bien llega a nosotros precisamente a través de nuestra capacidad racional bueno si la razón es ese don tan excelso ese don tan maravilloso tenemos que hacernos la siguiente pregunta no debería entonces considerarse a la razón como lo máximo de nuestra naturaleza y por consiguiente lo único que tendría que guiarnos si la razón es como el don que hace que todo lo demás adquiera su realidad y su lugar no debería ser nuestra máxima norma pues miremos un poco mejor este dato mire nuestra razón es la forma de inteligencia en el tiempo eso significa que al razonar nosotros tenemos que proceder bueno es como un camino razonar es como un camino cierto pasar de una cosa a otra y a otra hagámonos esta pregunta y entonces cual es el primer paso cual es el primer paso si la razón es nuestra capacidad de caminar hacia el ser o hacia la verdad o hacia la realidad cual es el primer paso algo así como esto la razón opera por medio de preguntas eso ya lo hemos dicho varias veces si la razón opera por medio de preguntas cual es la primera pregunta entre todas bueno esa pregunta que acabo de hacer es como la meta pregunta es una pregunta sobre preguntar cual es la primera pregunta entre todas si la razón funciona por medio de preguntas cual es la primera pregunta bueno ahí es donde está el punto ahí es donde empiezan a separarse de los filósofos porque alguno dirá pues la primera pregunta es el ser y otro dirá pero espérate si quieres hablar sobre el ser quieres hablar y si quieres hablar necesitas un lenguaje luego la primera pregunta es el lenguaje y otro dirá pero quien es el que hace la pregunta tú luego la primera pregunta es quien eres tú que es el hombre y otro dirá pero es que el hombre no se da el ser a sí mismo la primera pregunta no es que es el hombre sino quienes somos como humanidad cuál de esas preguntas y muchas más que se pueden formar con algo de habilidad cuál de esas preguntas es la primera precisamente por eso existen distintas corrientes filosóficas porque prácticamente cada filósofo lo que ha intentado es buscar la primera pregunta la primera pregunta es la verdad la primera pregunta es el bien la primera pregunta es el ser la primera pregunta es el amor la realidad el hombre el lenguaje la lógica la estructura la forma la primera pregunta es la causa la primera pregunta es el principio quien tiene razón en eso pues el problema es este que si yo tengo un filósofo aquí delante que me dice que su primera pregunta es esta y yo le digo que la primera pregunta es otra muy probablemente él desde su primera pregunta puede cuestionar la mía y yo desde mi primera pregunta puedo cuestionar la suya esta es la situación calamitosa de la que se dio cuenta a fines del siglo 18 entre otros un filósofo llamado Emanuel o Immanuel Kant él se dio cuenta que cada filósofo volvía a empezar pues probablemente no hay una respuesta definitiva para esa primera pregunta yo creo que eso se nota muy bien cuando se trata de lo que se suele llamar a veces filosofía continental y filosofía analítica la filosofía analítica tiende a concentrarse en los problemas del lenguaje la filosofía continental tiende a concentrar en problemas relacionados con la verdad el hombre o el ser y ambos tienen razón hacia dónde hacia dónde quiere ir la inteligencia la inteligencia quiere ir hacia la verdad sí pero esa verdad es una verdad articulada decíamos al mencionar las características de la razón decíamos que la razón que nos interesa es la razón comunicable la razón articulada entonces si la verdad que yo busco es una verdad comunicable necesariamente requiero de un lenguaje entonces al mismo tiempo necesito resolver el problema del lenguaje y el problema de la verdad o sea no puedo separar el problema de la verdad del problema del lenguaje y como ninguno de los dos lo tengo completamente resuelto puedo empezar por una punta o puedo empezar por otra y seguramente hay muchas puntas y seguramente hay muchos modos de empezar aquí llegamos al límite del razonar uno de los límites del razonar es que el razonar no logra establecer la primera pregunta y nadie puede establecerla porque nadie ha resuelto todas las preguntas si yo pudiera tener resueltas todas las preguntas y mi punto de partida fue por ejemplo el lenguaje o la capacidad comunicativa humana entonces yo podría decirle al universo entero cállense todos cállense cállense yo lo resolví todo y puedo decirles que la punta desde la que hay que pensar es el lenguaje he aquí mi teoría pero nadie ha resuelto todo porque resolver todo según decía Bernardo Lonergan un filósofo y teólogo jesuita del siglo pasado es hacer todas las preguntas pertinentes y quien ha hecho todas las preguntas pertinentes y las tiene resueltas entonces el límite de la razón es paradójicamente el resultado de la infinitud del razonar esa frase le puede servir en la vida el límite de la razón es el mismo infinito de la razón cuando nosotros hablamos de que la razón tiene un límite no estamos prohibiendo razonar estamos diciendo que precisamente porque hay tantas puntas a partir de las cuales se puede empezar entonces te encuentras que la multitud de puertas te deja sin una ruta pero aquí viene un problema que es sugerido por el filósofo Martin Heidegger en su obra clásica ser y tiempo y el problema es este el problema es que el lugar del ser o el lugar donde descubrimos el ser lo que él llama el Dasein el lugar del ser es el hombre resulta que el hombre está sometido al tiempo ese es el problema el problema es que nosotros no tenemos simplemente inteligencia tenemos una forma de inteligencia que se llama razón y al estar sometidos a una forma de inteligencia que se llama razón estamos condicionados por el tiempo y eso significa que el número de preguntas que yo podré hacer en mi vida es finito finito se termina no es infinito si si yo hago una pregunta cada segundo puedo hacer 86 400 preguntas en un día eso significa que puedo hacer unos cuantos millones de preguntas en un mes significa que puedo hacer unos cuantos miles de millones de preguntas en unos años eso significa que si yo pudiera preguntar a esa velocidad podría hacer unos cuantos millones de millones de preguntas en mi vida y ahí me acabé eso que quiere decir eso quiere decir que el infinito del razonar me lleva me estrella contra la finitud de mi tiempo y eso que quiere decir que mi vida no se puede guiar por la sola razón eso es lo que significa en concreto porque si mi vida se fuera a guiar por la sola razón por donde empiezo algunos de los filósofos considerados más grandes en el siglo veinte como por ejemplo un hombre llamado Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein han tenido dos grandes periodos es decir fueron grandes dos veces pero cuantas veces alcanza a ser grande una persona en su vida tal vez haya filósofos que han sido grandes tres veces es decir que han tenido enfoques han tenido percepciones o como dicen algunos insights han tenido maravillosas intuiciones en el sentido de presentimientos visiones de conjunto bastante amplias bueno cuantas veces puedes tener eso en la vida y como tienes la certeza de que has llegado al insight definitivo no la tienes ese es el límite del razonable es muy importante percibir esto porque los filósofos creen que cuando uno habla así uno les está prohibiendo pensar sobre todo cuando saben que uno es creyente no yo no te estoy prohibiendo pensar yo no te estoy prohibiendo pensar simplemente te estoy diciendo que en tu pensar te vas a encontrar con el problema de que el pensar es infinito y ahí vas a tener un problema eso quiere decir que al momento de elaborar un discurso yo no puedo ser racional completamente si usted logra percibir lo que le estoy diciendo usted está empezando a filosofar resulta que la razón crea un discurso ese discurso es un camino que tiene un punto de partida y avanza pero ese punto de partida como lo escojo no tengo una razón para escoger el punto de partida no tengo una razón última oye eso no tengo una razón última para establecer mi punto de partida porque los puntos de partida son muchísimos entonces con qué criterio elijo el punto de partida del razonar con un criterio que no es racional que no es estrictamente racional ese es el límite del razonar el punto de partida del razonar no lo puedo definir racionalmente entonces de dónde lo saco lo saco de las circunstancias lo saco de mi pasado lo saco de mis miedos lo saco de mis afectos lo saco de elementos no racionales de mi vida entonces uno analiza a un autor como Arthur Schopenhauer que algunos valoran muchísimo y uno ve que su punto de partida y su modo de razonar están marcados por una historia familiar trágica ese hombre no conoció otra cosa sino odio con la mamá con un ser tan importante en la mayoría de los seres humanos como es la madre este hombre no conoció sino odio odiaba a la madre y la madre lo odiaba correspondientemente estaban bien correspondidos entonces de qué manera habla sobre la vida una persona que odia a la madre pues eso tendrá una repercusión los filósofos a veces tratan de presentar únicamente su discurso y esconderse detrás del discurso como quien dice vean mi discurso y no me vean a mí pero esa es una ilusión óptica cómo escogiste tu punto de partida filósofo y en el momento en el que se busca el punto de partida entonces aparece un ser humano con sus miedos sus prejuicios sus afectos sus preferencias uno no puede desprender a Jean Paul Sartre no lo puede desprender de la época en la que vivió una época marcada por la desesperación por el nihilismo o nikilismo y esa es la época propia de una Europa devastada por dos guerras mundiales Jean Paul Sartre hubiera nacido en el siglo XIII o en el siglo IX o en el siglo V sería otra cosa no decía otro filósofo José Ortega y Gasset yo soy yo y mis circunstancias entonces el punto de partida de la razón no es la pura razón y esto significa ojo con esta frase que hará rasgarse las vestiduras a los filósofos pero se las sostengo en la cara no existe un discurso puramente racional no existe ¿por qué? porque cuando tienes un punto de partida ¿cómo lo escoges? y ahí sale tu vida hermano ahí salen tus miedos ahí salen tus prejuicios y te digo una cosa en el momento en el que tú escoges tu punto de partida tú estás haciendo un acto de fe ¿fe? sí, fe cuando tú afirmas algo sin suficiente evidencia ¿qué estás haciendo? apostando es un acto de fe entonces en contra de lo que quieren decir los filósofos o algunos filósofos que la fe disminuye la capacidad racional pues yo les digo exactamente lo contrario todo discurso racional empieza en un acto de fe todo todo discurso ahora que tú tengas fe en Dios o que tú tengas fe en el hombre o que tú tengas fe en el progreso o que tú tengas fe en la luz pon la fe que tú quieras pero todo discurso empieza por una fe y en el momento en el que esto se descubre en el momento en el que descubres que si hay un acto de fe que precede en ese momento te das cuenta que es bastante natural bastante bastante natural ser creyente y ser filósofo porque lo que llamamos creyente es un tipo de fe pónganme cualquier filósofo por delante el más ateo y el más blasfemo él también tiene su acto de fe ¿cuál fue tu punto de partida filósofo? la historia de las frustraciones académicas y afectivas de Federico Nietzsche está detrás de su manera de hablar él escoge su punto de partida a partir desde quiero decir lo que él fue lo que a él pasó y él creyó fe él creyó que ese era un punto de partida él no lo veía racionalmente no lo tenía entonces es muy importante percibir toda la grandeza del don racional y percibir también los límites y darnos cuenta de que la filosofía es algo extraordinario y darnos cuenta también de que cuando nosotros hacemos filosofía estamos partiendo de un acto que finalmente es un acto de fe terminemos diciendo esto no es cierto que exista una racionalidad sin fe toda racionalidad tiene una forma de fe el hecho de que nosotros tengamos una fe en Dios el Dios que se nos ha revelado en la Biblia no tiene nada de extraño todo aquel que razona al hacer su discurso exquisitamente racional ha tenido que partir finalmente de un tipo de fe por eso está bien que nosotros empecemos y terminemos dándole la gloria a Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como el que existió ahora y siempre por los hijos y los hijos en Dios Amén del Hijo y al Hijo y al Hijo y a Dios